Un saludo muy especial por Copacaciel, muchísimas gracias Lo sé, y con Juntos, me da a mí El tiempo pasa, y no te puedo olvidar Te traigo en mis pensamientos constantes, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti, agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo, en mi locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Ráscale que rosa Así como sabes hacer Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú Espero que tú Espero que tú Al escucharla Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Oings Si vieras